Ceuta volverá a tener dos jugadores la próxima temporada en la primera división de fútbol sala. Hansa Maimón renovaba hace unos días su compromiso con el Palma Futsal, con el que aún ha de disputar el playoff express por el título de esta temporada. Y Sulaiman Hamadi Tulli tiene contrato en vigor con el peñisco la castellonense. Para Tulli sí ha acabado la liga porque su equipo no estaba entre los ocho primeros cuando el coronavirus detuvo de forma abrupta la competición, pero el jugador caballa, tras varias campañas en Italia, ha terminado satisfecho de su primera experiencia en la máxima categoría del futsal español. La idea de llegar a peñiscola es porque un poco se adapta a lo que yo intento ser y transmitir, una persona con humildad, trabajadora, y bueno, en ese sentido concuerdo a mis ideas con las personas del club. Este año sí que ha sido mi primer año en la liga española y muy contento. Tulli, pese a que el peñiscola se ha quedado fuera del playoff por el título, entiende la decisión de la Real Federación Española de Fútbol de dar la competición por finalizada. La decisión me parece correcta, al final esto es un deporte y la salud de la gente, al final es lo más importante. Tras varios años en la liga italiana, Tulli ha encontrado diferencias con la competición española. La diferencia que más he notado entre ambas ligas es a nivel de intensidad, sobre todo, porque la liga italiana es muy particular ya que tiene una regla que impide que más de ocho jugadores extranjeros sean convocados. Eso hace que los equipos se presenten y participen los partidos con siete jugadores, ocho jugadores, lo cual hace que acumulen muchos minutos en pista y la intensidad, por supuesto, baja. Tulli, por su ascendencia, ha sido internacional absoluto con Marruecos, selección con la que jugó en 2016 el Mundial de Colombia, donde se enfrentó a España. A día de hoy no está para mí. En un futuro nunca se sabe, porque al final esto es deporte y las cosas cambian muy rápido. No oculta que algún día le gustaría volver al Ceutí y coincidir jugando con su amigo Hamza, el otro Ceutí de primera. Siempre lo he dicho, sería un honor defender al equipo de mi tierra a nivel nacional y, bueno, en este caso también siendo el Ceutí porque me he formado en ese club.